¿Problemas con la palomilla blanca o mosca blanca? Si no la controlas es un verdadero problema. Vamos a controlarlas y eliminarlas con nuestra trampa cromática casera. A un acetato le puse cinta amarilla y listo. Tengo plagada esta planta de nasturtium y de lulo. Le gustan los frutales, los cítricos y los tomates. Vas a coger ese aceite viejo que ya es para reciclar y lo untas por completo en la trampa. Te acercas a la planta y la mueves estimulando que salgan volando y se van a dirigir hacia el color amarillo que les gusta. Efectivo, tienes que limpiar la trampa con un papel, volver a untarlo de aceite y repetir 5 o 6 veces hasta que tengas su planta limpia. Repetir por 3 días y listo. Si podemos cultivar en la ciudad, en casa o en apartamento, comienza hoy mismo con nuestros kits de cultivo. Soy Juanita Rodríguez de Huerto en Casa Colombia. Suscríbete, comenta, comparte y activa la campanita.